¡Venga, que empieza esto! Hola, buenas, soy Raúl Rollán de CrossFit San Martí y voy a realizar el segundo Watt del Spanish Raudo. Os voy a presentar la barra y los discos. Como podéis ver, barra de 20 kilos, discos de 2,5 y de 15 kilos para la primera tanda. Espera, 5 kilos, 5 kilos, 5, 5, por este lado lo mismo, discos de 2,5, 15, barra, discos de 5 y de 5. Muy bien, Raúl. Sí, Raúl, le contamos. Vale, ¿está puesto bien en 9 minutos? Sí, eso me ha dicho claro, ¿no? ¿Hay cuenta atrás aquí? Eso me ha dicho claro que sí. Van down. Van down. Sí. Va a estar en 9, ¿no? Son 5. Son 5 más 1 más 3. Muy bien. Vale. 10. Vamos, Raúl, son 5 minutos, ¿eh? 4, 3, 2, 1, vamos. 1. 5. 5. ¿Tú te has subido? ¿Qué? ¿Qué? 10. Va, llevas 35 segundos. 5 5 más Llevas un minuto 5 segundos Venga, arriba A ver, Raúl, solo 5 2 3 4 Una más 5 Un minuto 30 Es un broker aquí, Raúl, ¿eh? Me juegue, 20, vamos No aguantes tanto la barra, Raúl, más suelto los brazos Eso es No aguantes tanto la barra, Raúl, más suelto los brazos y 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 ¡Buenas! ¡Venga, un minuto y diez! ¡Venga, va! ¡Risbo! ¡No reto! ¡Va, dos minutos! ¡Último minuto, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Baja un poco el culo! ¡Asegúrala, tío! ¡Asegúrala, Raúl! ¡Convencido, va! ¡Buenas, Raúl! ¡Va, sigue, sigue! ¡Cuarenta segundos! ¡Venga, Raúl! ¡Buena! ¡Trenta segundos, Raúl! ¡Venga, vamos! ¡Venga, cinco más! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! Raúl, cinco segundos, ¿vale? Encaja, encaja, mete una, mete una más. Dale, 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 va arriba. Tiempo. Tiempo, Raúl, descansa, tío. Ánimo, ánimo, va, va. Tiene otra vuelta ahora, eh. Ánimo, Raúl, 25 segundos. 30 segundos, Raúl. 20. 30 segundos, Raúl. 30 segundos, Raúl. Bien. ¡Tiempo, Raúl! 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Asegúralos. Asegúralos, Raúl, no te enganches. Va, con técnica, Raúl. ¡Vamos! Buena. Uno. Venga, arriba. Dos. Venga, arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, arriba. Llevas un minuto, Raúl. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un minuto y medio, Raúl! ¡Va! ¡Asegúralos! ¡Buena! ¡Cuatro! ¡Arriba! ¡Un minuto! ¡Venga, vamos, al último! ¡Cuarenta segundos, Raúl! ¡Esperad! ¡Administralo! ¡Que el que meta sea adentro! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Vintisícitos! ¡Vintisícitos! ¡Es técnica! ¡No pide técnica! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Un buen clipe! ¡Preda los pies y mete la cabeza! ¡Va arriba! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!